¡Hola mis güey güey! Me veis con las mismas pintas de cómo terminé el vídeo de ayer porque hoy estamos a miércoles y voy a empezar un nuevo vlog y me voy a poner ahora de editar el vídeo de hoy, del miércoles porque, para que lo tengáis, obviamente ustedes se lo veis el viernes y ya habréis visto supuestamente el del miércoles entonces pues me voy a poner corriendo, corriendo, corriendo a editar el vídeo para que me dé tiempo y hoy tengo que hacer un montonazo de cosas es por la tarde, se van a ver las 3 y media y tengo que ir a muchos, muchos, muchos sitios así que, por supuesto, quemen conmigo y es lo que quería empezar el vlog Titi, tal y como me estáis viendo estoy aquí, me he colocado en mi mesa y estoy aquí porque siempre paso un rato con los baby bonis y los perros y demás porque me gusta estar en la terraza con ellos y demás ya que voy a hacer solecito y demás y me dispongo a pasearlo que yo no me llevo en la cámara porque ya sabéis que no me llevo nada y yo digo que voy a hablar una amiga ya con mi güey güey pero que estoy en manga corte y hace una calor una calor que os cagáis madre mía, yo no sé a cuánto grado estaremos pero yo creo que está bastante grado porque yo tengo calor Chloe está aquí, que ella siempre está aquí conmigo no sé si la podréis ver y las demás están por ahí desperdiga haciendo la croquetilla es que no enfoco no veo, si enfoco pero están ahí cada uno que voy y digo voy a ya que he terminado de editar el el vídeo y hasta hasta subido y demás así que estoy esperando vuestros comentarios porque yo ando grabando y la mamá me dice pues no quiero vlog, Delia y tú aquí andas grabando vlog pues sí y yo aquí apoyada con esto me está entrando una morriña un sueñecito porque esto me está dando ahí enfrente y no voy a ni torta güey güey y y este también le estaba poniendo de comer otra vez y demás porque después me tengo que ir y le voy a estar aquí por lo menos un ratito con ellos porque yo esto siempre el tiempo siempre lo saco para estar con ellos pero madre mía que morriña entre que duermo 6 horas nomás el día o menos y eso me quedaba aquí toda mi vida güey güey a ver solecito lo que pasa es que no veas que calor pues me voy a arreglar bueno me voy a arreglar ya estoy arreglada pero voy a coger la chaqueta y la colonia porque con esta colonia que me queda súper poquito me aplico esta crema porque tengo las manos súper mal me aplico esta crema y hace más efecto la colonia y encima las tengo hidratadas y yo voy a poner por aquí si esto te quiere quedar aquí para 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 nada porque no se me estaba quedando ahí para hablar con ustedes los pelos últimamente es que no me hago ni blanches ni nada porque nada más que estoy en la casa siempre llevo un moño puesto porque es lo que para limpiar para todo y ahora con tantos perros de mayo no puedo tener los pelos en la cara porque no se parece que ni barro en condiciones ni nada güey güey y es que tengo no sé si los veis pero tengo que estar untándome continuamente crema porque de la lejía y de todo se me está como poniendo escamas en la piel yo no creo que desmatite yo creo que tanta lejía borbones y de todo que he utilizado acabado del día las manos como todo si no se cuidan güey güey pues pues eso y mira que las limpiezas en general y demás me aplico me pongo yo que digo que me aplico me pongo guantes pero no hay del peluchín y eso y y que os quería decir a eso que ya me voy y digo voy a hablar con los güey güey y y que está y ahora muchas de ustedes me habéis dicho que que sí que les gustan los vlogs que tres vídeos que que vlog a la semana y eso y otros que no bueno otros que les gustan más los vídeos así también normales me cojo la chiquita porque después mi campo refresca y tengo la cabecita luego que no sé qué hacer uy uy no sé qué hacer a ver si hay un porcentaje así más moderado de que diga pues este o el otro y eso yo de todas formas voy andando grabando vlog por si me decís sí pues ya tenéis este vídeo el viernes y también sé que me había preguntado muchísimo que qué labial llevo y ese es el velvet skit el matte lip color o no en mi inglés verigo fandangue olé pero no sé qué número este es el tono y es así mate lo que pasa es que no tiene duración ninguna pero bueno duración en plan si como y ese si te dura pero que no fijaos ahí el labio mate 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 y eso y voy así súper mega ultra sencilla mira os lo voy a enseñar llevo aquí hay bolsa como siempre una camiseta la correa negra esto media esta es una caja de una cosa que os tengo que enseñar y me voy a poner un bolso negro y mi bamba y nos vamos estoy con el gordito bueno el gordito se va a tomar una pastilla porque yo he comprado y he comprado un agua para el gordito toma y os quería y os quería está fresquita y os quería decir que la fresa en el mercadona porque ya sabéis no estoy embarazada pero tengo entojo de fresa mira que pesada que esto pesa un quintal tan baja de precio lo digo porque no sé si en todos los mercadona está o no está pues para que lo sepáis y después pues he hecho para el gordo porque es un gordo después esto que nunca lo he probado he probado el de fresa tú no has probado el de guarana he comprado esto también y pipa porque vamos al campo aquí sí y díos a los wikwik que si querías grabar tú hoy un vídeo conmigo aunque está a las 9 de la noche para el notición que le tenemos que dar para subirlo mañana después de usarme sí pero a las 9 y media es por la noche tú tendrás ganas de grabar conmigo te van a hacer más tardecillas pero sí yo grabo con ella esta noche vídeo o sea mañana vale pero vamos a grabar este noche y no vean los fresones esto con nata te pega una pensada y te queda poco pa si no y me compré una carpeta por 60 céntimos por si me interesa yo os lo enseño ¿a que sí? uy uy no puedo abrir esto sí carpeta los zapas para mí los zapas y yo no sé por qué tienes aire puesto porque tengo una clase de calor que no vaya porque me han puesto las etiquetas estas y yo vengo con manga larga pero gorda uy con polvo y también me he encontrado por la calle a una guiui que que no sé cómo se llama y entonces pues pues me ha dicho ay que estoy enganchando hace qué y me queda una mejilla corta yo lo hablo un par de veces y esto pero me he quedado corta y yo y nada que muchas gracias por verme que te lo digo por aquí y yo también vicinia me ha dicho que le salude entonces pues también por whatsapp entonces que también te salude Virginia y esto y esto está aquí está al recién hecho o no que me ha dado cosillas y yo digo no está al recién hecho no a ella a mí ah yo no tengo hambre hostia esto está al recién hecho huevo y pues ya está pues vamos porque con el tío sin reloj hemos quedado ocho y ocho y media y yo mirándome como si estuviera el reloj y no me lo he colocado son las cinco de la mañana son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada pensando en tu belleza loco voy a parar ole y eso y voy a poner todo esto en la bolsa mira hemos quedado de ocho y media son las diez y treinta y cinco pero mientras llegamos a mi campo ahora me ha llegado para aquí se le perecen el oído coño ah es que ah bueno no tiene el presupuesto el presupuesto bueno huevi que es que tenemos que ver una cosa que pues ya estamos en casita yo estoy vestida pero me he puesto la bata porque la bata yo ya no me la pongo así para para dormir porque no hace tanto frío pero hay dos mangas cortas huevi y tenía un frío que pa qué y Samuel se está duchando son las diez de la noche y me dispongo a a grabar un vídeo y después pues me pondré a limpiar todas las terrazas de los baby bones y demás y después bueno grabaremos comeré limpiaré toda la terraza y me ducharé o sea que otra vez las doce y media una me van a dar hueve y tengo muchos sueños que era malmilla uuuh que pelo y yo digo que se me había olvidado porque ya me fui a mi campo fuimos a ver un otra cosa que fuera de mi campo que ya hoy lo explicaremos son el vídeo del jueves así que si no lo has visto pues te lo dejo por aquí por una tarjetita para que te pase y estoy esperando a Samuel que se duche porque no no se ducha y y eso la cloresta es que y peleándose ¿verdad hija? ¿con qué te está peleando tú? con Pepito ¿no? el Pepito del Ikea te está peleando tú porque es muy malo y esto me sentó y se ha caído me da un coraje es muy malo Pepito lo veis y ella se pelea y yo con mi bata de lunares de la feria ya hemos grabado el vídeo que vais a tener el jueves que este vlog en realidad es el viernes así que lo voy a dejar por aquí como hemos dicho anteriormente y que esto que ya lo hemos grabado que vamos a comer me voy a poner a lavar vamos a comer voy a limpiar la terraza y me voy a duchar así que vamos a grabar lo que vamos a comer o cortamos aquí el vlog como tú quieras pero el tiempo no te va a dar ¿qué? que tiempo no te va a dar pues entonces lo dejamos aquí pues nada lo que vamos a hacer es bolitas de queso y lo tuyo de pesado no me sale gama reboza eso y nada que esto que espero que os haya gustado el vlog que que esto que me hace mucha ilusión de que por ahora va ganando de 3 vlogs a la semana es decir que serían unos 2 vídeos normales 3 vídeos normales y 3 vlogs más o menos y es lo que estoy subiendo ahora lo que pasa es que antes no me había 2 vlogs y así que que por ahora va ganando 3 vlogs a la semana así que esto que muchísimas gracias por estar aquí por darme todo vuestro apoyo por si eres nueva que te suscribas yo te lo dejo por ahí y que la caja de información porque estoy diciendo lo mismo que digo en un vlog normal es que los vlogs no lo digo bueno pero ya de paso que la caja de información tiene todas mis redes sociales wewe que espero que que espero que os haya gustado y que nos vean mira en el vídeo tengo el piercing este ¿no? y lo tengo malamente pues cada vez me está dando en el piercing te entras malo ¿por qué te duele? pues en el vídeo anterior de 10 minutos se lo he estado diciendo y me sigue dando y yo me entré un malo gusto y que le he pegado que nada que hasta que espero que os haya gustado el vlog que nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós